Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. El gobierno mexicano informó que la importación de maíz transgénico se permitirá para la alimentación animal. Sin embargo, continuarán las investigaciones para determinar si tiene efectos en la salud humana. Movimiento Ciudadano en el Senado presentó una iniciativa para que la producción láctea incluya su procedencia a manera de trazabilidad. Esto para certidumbre de los consumidores. De acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, las exportaciones mexicanas de res hacia Estados Unidos cayeron en 21% al arrancar el año ubicándonos solo por detrás de Canadá. La EOSMIF reportó que en 2022 Estados Unidos posicionó principalmente en Asia 1.4 millones de toneladas de res por un valor cercano a los 11.7 millones de dólares. Con algo cercano a los 50.000 millones de dólares en mercancías agroalimentarias exportadas, México reportó una baja de más del 15% en la cifra superhabitaria. Esta en algo mayor a los 7.200 millones de dólares. Muchas gracias por acompañarnos en la breve de Sector Ganadero. Nos vemos la próxima semana.